Cuando se es el mejor, todo se puede cambiar. ¡Santorís tercero! ¡Santorís segundo! ¡Santorís toma la punta! ¡Nueve cuerpo! ¡Faltan 200! ¡Santorís primero! ¡Arriba el Perú! ¡Santorís para todo el mundo! Usa el poder de tu voto para elegir esta vez al mejor candidato a presidente. Vota por el más capo. Vota por PPK. ¡No te pares el grito! ¡Vamos Pedro Pablo! Marca el mapa del Perú de PPK. ¡Gracias!